Barcelona en esta ocasión no es el barrio de la Ribera, sino que la novela se desarrolla en el barrio del Raval. Más o menos en el estado de la calle Van Snows, pero en el siglo XIV, a principios del XIV, cuando crece la población, la comunidad pide permiso para ampliar su espacio, porque no cabe. El barrio del Raval en aquella época era cuando empezaba a crecer, cuando se amuralla todo él, y se empiezan a construir además edificios como el edificio del hospital de la Santa Cruz. Que es el primer gran hospital central de Barcelona y uno de los hospitales más antiguos de Europa. Era un barrio humilde, era un barrio en el que vivía gente pobre, pero en donde se construyeron muchos edificios representativos. Hay que recordar que el rey Pedro III prohibió que en el interior de la Barcelona gótica se ampliasen iglesias, se construyeran más conventos. Entonces todo ello se fue desplazando hacia el barrio del Raval. Estamos ya en la Plaza del Rey, rematamos el itinerario con uno de los puntos álgidos en el ascenso social del protagonista, que es cuando trabaja aquí en la Corte. Barcelona es mi ciudad, efectivamente. Barcelona la he vivido, he nacido en ella, llevo viviendo toda la vida en Barcelona, tiene un atractivo maravilloso para mí, creo yo, y para el mundo entero. Un minuto. Un minuto. Gracias por ver el video.